¿Para qué valores de x se cumple la siguiente inequación? Observa que tenemos el valor absoluto de x más 1 menos 2x más 1 mayor o igual que 0. Por tener aquí un valor absoluto lo que debes hacer es que lo demás lo pasas al otro lado de la inequación quedándote lo siguiente, valor absoluto de x más 1 y esto tiene que ser mayor o igual en este caso el menos 2x se escribe de este lado como 2x positivo luego tendríamos allí que el 1 positivo pasa al otro lado como menos 1 ahora bien, el valor absoluto tiene dos condiciones uno cuando lo que está adentro es positivo y otro cuando lo que está adentro es negativo veamos la condición cuando lo que está adentro es positivo si lo que tiene el valor absoluto, si los valores de x que tienes allí son positivos no le pasa nada a esta expresión y quedaría la siguiente condición que esto tiene que ser mayor o igual a 2x menos 1 pero tienes otra condición que sucede cuando lo que está adentro del valor absoluto sea negativo recuerda que el valor absoluto al final si el valor que está adentro es negativo lo que hace es multiplicar ese valor por menos para cambiarle el signo por ello si lo que está adentro aquí es negativo lo va a multiplicar por menos 1 teniendo menos x más 1 que es lo que está adentro del valor absoluto y eso tiene que ser mayor o igual que 2x menos 1 lo que vas a hacer ahora es que en este momento tienes un caso y aquí tendrías otro caso y vamos a resolver primero este de acá el 2x pasaría con el signo contrario para acá y tendríamos x menos ese 2x y eso tiene que ser mayor o igual al menos 1 que ya teníamos allí y luego el 1 positivo que está de este lado pasa como 1 negativo al otro lado y tendrías menos 1 y menos 1 que al sumarlos allí tendríamos al final un menos 2 y observa que aquí x menos 2x es al final menos x como la x está negativa lo que tienes que hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la inequación cambiarías el signo de este lado que ahora x sería positivo y menos 2 por menos 1 sería 2 positivo pero hay un detalle allí que cuando multiplicas por menos 1 a ambos lados el símbolo cambia de sentido es por ello que al cambiarlo de sentido nos quedaría así esto significa que x tiene que ser menor o igual que 2 si nos vamos a una recta real observa que si aquí estaría el número 2 en ese caso si este para nosotros es 2 x menor o igual que el 2 como vimos en videos anteriores sería desde ese punto hacia atrás todos estos valores y el 2 sería cerrado en ese caso se toma en cuenta esos valores satisfacen esta condición que es cuando el valor absoluto era positivo ahora vamos a resolver lo que tenemos del otro lado aquí este negativo nos cambiaría el signo de estos dos términos obteniendo en ese caso menos x y menos 1 mayor o igual que 2x menos 1 observa como el menos 1 y el menos 1 se repiten y al final ellos se pueden cancelar en otras palabras este menos 1 se escribe de este lado como 1 positivo y menos 1 más 1 es 0 mientras que el 2x va a pasar al otro lado teniendo en ese caso que menos x menos 2x tiene que ser mayor o igual que 0 debido a que del lado derecho ya no quedaría nada aquí tienes al final que menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0 pero ahora observa como el menos 3 va a pasar dividiendo en este caso debido a que hay que tener la x sola y por tener un negativo que pasa dividiendo el sentido de la desigualdad va a cambiar sería ahora que x debe ser menor o igual que 0 entre menos 3 pero 0 entre cualquier número al final es 0 y eso significa que x debe ser menor o igual que 0 si tú tomas un valor que sea menor o igual que 0 va a satisfacer esta condición que era cuando el valor absoluto es negativo veámoslo ahora en una recta real observa como aquí si tenemos el número 0 en ese caso allí al tener ese valor que sería para nosotros el 0 menor o igual que 0 sería de ahí hacia atrás cerrado aquí en el 0 pero las dos soluciones al final que sería la del caso número 1 y la solución del caso número 2 por tener aquí una condición de valor absoluto mayor o igual debe cumplirse esta condición o esta condición es decir que x debe estar en uno de los dos al final satisface la definición inicial por ello tú tienes que humir las dos soluciones quedando de esta forma si hacemos una sola recta real en ese caso donde tendríamos allí el 0 y el 2 observa como la naranja sería para en este caso el 0 de aquí hacia atrás y para el caso del 2 sería desde aquí hacia atrás también si tenemos que el resultado final debe ser la unión observa como también podíamos decir en este caso que el resultado final al ser la unión de todo lo que es naranja y rojo nos quedaría el resultado verde que es la unión de toda nuestra solución por ello para nuestro ejercicio los valores de x que estén desde menos infinito hasta el número 2 cerrado todos los valores que estén en este intervalo de acá satisfacen la inequación inicial y este sería el resultado del ejercicio y este sería el resultado del ejercicio